Presidente, no voy a aludir porque no está ya la persona, simplemente decir que desde el jueves que tuve conocimiento de este amparo nos comunicamos con la mesa directiva y con el área jurídica y no nos han querido dar la información. Segundo, no es facultad de nadie quedarse con la información de esta naturaleza, nos corresponde a todos y cada uno de los integrantes de este Senado estar enterados de que tenemos la posibilidad de que un juez nos multe o nos destituya por no hacer nuestro trabajo o no les parece, digo, me parece elemental y mucho menos yo no sé en calidad de qué la respuesta pues, o sea, cuando se sometió aquí al Senado a consideración esta respuesta a lo que se le iba a informar al juzgado sobre un procedimiento que nos corresponde a todos. Entonces, digo, si hay una suspensión de una de las partes yo creo que hay que hacerle caso, como no se le hizo caso al otro juez que cumpliera, no hay del otro caso, hay que nombrar, hombre, mañana escojamos el mejor y hay un tercer proceso, también ahí podemos nombrar y no dejar al INAI sin funcionar, que sería una grave irresponsabilidad. Gracias, senador Damian.